Casinos, hoteles, restaurantes y otro tipo de locales comerciales serán reabiertos según lo manifestó el alcalde Edwin Montes en el decreto municipal expedido el pasado 24 de agosto. De acuerdo con el protocolo establecido por las autoridades, desde la Secretaría de Salud Municipal se debe realizar una visita previa al establecimiento para revisar los protocolos de bioseguridad. Digamos que con la Secretaría de Salud, Sanidad y la Secretaría de Gobierno, con el apoyo también de la policía, hemos venido visitando cada uno de estos lugares, ya sean los restaurantes, los casinos y los hoteles. ¿Para qué? Para revisar espacios, para que una vez se revisen esos protocolos, la idea es que vamos a un lugar, un restaurante, se verifica el espacio que tiene, dónde deben estar ubicados, digamos, los elementos de bioseguridad, cuando entre el cliente, se revisa, digamos, el espacio que tiene para las mesas que deben de tener. Entonces, digamos que queda plasmado en los protocolos de bioseguridad AIRO, efectivamente, qué debe contemplar, digamos, ese lugar, cuántas mesas se le permiten, cuántas sillas, dónde deben estar ubicados, digamos, los elementos de bioseguridad, digamos, cómo va a ser la atención, pero cuál es la idea, hacer una reactivación ya. Entonces, una vez estén los protocolos ya avisados por el Secretario de Salud, se pueden empezar a aperturar, digamos, estos establecimientos con todas las medidas y todo lo que, digamos, quedó plasmado en los protocolos de bioseguridad. Para realizar la apertura de estos espacios que estuvieron cerrados en los últimos meses, se debe tener el permiso de la Secretaría de Salud. Así lo manifestó Juan Camilo Martínez, el secretario de Gobierno. El tema del transporte intermunicipal, apenas el señor alcalde envió el oficio al ministerio y estamos a la espera de que ya haya enviabilidad a cada uno de los municipios. El señor alcalde le ha permitido, digamos, a estas dos empresas, tanto a Sonar como a Sotransoa, pues, digamos, unos buses para que presten, digamos, este servicio intermunicipal. Pero la idea es ampliarlo. Por eso, el señor alcalde, el día jueves de la semana pasada, ya le envió tanto a las empresas transportadoras como al Ministerio de Transporte, dando la viabilidad para que se pueda ya empezar, digamos, de forma masiva, ¿cierto?, incrementando, digamos, los buses para que presten este servicio. Con respecto a lo de los bares y cantinas para aperturar, todavía digamos que el municipio no se ha querido meter, digamos, en ese cuento. Pues, realmente, lo que tiene pensado el señor alcalde es hacer una reunión con el gremio para irle trabajando a protocolos, ¿cierto?, porque la idea es irnos adelantando. Pero en el momento no está contemplado para el municipio de Sonsón aperturar bares y cantinas. Para el caso de la actividad física, que se desarrollaba entre las seis y las ocho de la mañana, se ha aumentado una hora. Ya se podrá realizar hasta las nueve de la mañana en los sitios ya establecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!